Miembros de la colectividad jironense, entre ellos adolescentes, acudieron a la invitación planteada por el COPINAG para hacer pública la gestión cumplida durante el año 2014, en las administraciones del exalcalde Jorge Duque y José Miguel Uxca. Preside el Consejo de la Niñez el alcalde del Cantón Jirón, el señor José Miguel Uxca, alcalde del Cantón Jirón. Por la sociedad civil está el profesor Julio San Martín, el señor Segundo Cobos, la señora Graciela Quintanilla, el señor Itayda Xinyi y el doctor Rubén Lucero. Por el Estado tenemos al doctor Alex Torres, director del hospital, la economista Fanny Cárdenas, lamentablemente no ha participado mucho en las últimas sesiones del Consejo, cuando es un brazo fundamental e importante que debe estar presente. Al señor Víctor Barreto, que fue la primera parte del año 2014, le tocaba en su reemplazo al señor presidente del PAC Parroquial de la Asunción, lamentablemente no se ha logrado su incorporación. En la parte técnica, estoy yo como secretaria ejecutiva, tenemos a la compañera María Eugenia Hernández y a nuestra compañera contadora, que está nuevita también y se sigue incorporándose en las actividades. El presupuesto del COPINAC durante el 2014 fue de $50.123,99, de los cuales la mayor inversión fue… En sueldos y dietas, la secretaria ejecutiva percibe una remuneración de $1.100, la técnica de participación de $527 y la contadora de $336 por media jornada. Los miembros de la sociedad civil, una dieta de $115 por mes, o sea, por cada sesión. El total del presupuesto, como ustedes podrán ver, se va a casi la mayor parte del gasto de personal, pese a que nuestras remuneraciones no son altas. En cuanto a los rubros más grandes, alimentos y bebidas, que es el presupuesto más alto, para prender un pequeño refrigerio, sobre todo en el sector rural. Entre las actividades cumplidas destacan colonias vacacionales, charlas con los miembros del Consejo Consultivo y miembros de niños, niñas y adolescentes, acciones para buscar soluciones del problema de niños en el abandono escolar en San Gerardo, capacitación, responsabilidad de los adolescentes infractores, talleres brindados a los padres de familia sobre sus responsabilidades con la finalidad de fomentar una cultura del buen trato, talleres, prevención del abuso sexual infantil, charla violencia intrafamiliar y su influencia negativa en el rendimiento escolar, motivaciones familiares, apoyo a los padres y madres de familia de la Escuela Agustín Crespo Heredia de la Parroquia San Gerardo, talleres brindados a los niños y niñas sobre sus derechos y deberes, capacitación sobre derechos de participación ciudadana de niños, niños y adolescentes y defensorías comunitarias, conformación de un consejo consultivo de niñas, niños y adolescentes, levantamiento de encuestas a los padres y madres de familia, talleres a estudiantes y padres de familia sobre prevención del consumo de alcohol y drogas, articulación de acciones con autoridades cantonales sobre seguridad a los niños y adolescentes en lugares públicos, especialmente en los parques por el riesgo que corren debido a la constante presencia de personas en estado etílico, coordinación con las instituciones educativas para elaborar estrategias metodológicas de prevención de uso y consumo de drogas, coordinación con autoridades cantonales para tratar sobre el problema de la gran cantidad de canes callejeros en Girón. Nosotros nos hemos dedicado más a las comunidades rurales, ya que si es que podemos nosotros revisar la rendición de cuentas del año 2013, se ha involucrado más lo que es aquí en el centro cantonal. Las actividades se han visto disminuidas por distintos factores. Hay que ser más humanista y más frágil. Pensar más en la parte humana que únicamente en la parte legal. Debo aclarar que no recibo dietas. Falta de involucramiento de muchos miembros del copinario. El MIES nos ha colaborado a meses. El cambio continuo de autoridades. Ausencia de discuríticos por algunos meses. Cambio de comisario a comisaria. Todo eso altera el accionar de planas y programas. Las sugerencias y preguntas de los presentes fueron escuchadas. Me parece también que podría enfocarse para trabajar con las familias. Que eso, si ahí viene el problema, de ahí encontramos también soluciones, sería muy importante también apuntar con el trabajo de las familias. El incursionar más en los establecimientos educativos con talleres de capacitación, la relación intrafamiliar que se da al interior de cada uno de los hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!